La línea 2 se han dado debido a la falta de mantenimiento, el cual se le dio hace 20 años, y que la línea aún debe rehacerse por completo. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, el líder sindical explicó que las fallas que se han dado recientemente en la línea azul han sido causadas por los equipos obsoletos que no se han podido cambiar debido a la falta de recursos económicos. La causa es la falta de recursos económicos para cambiar los equipos que no funcionan. Son equipos que tienen 48 años de haberse instalado, y ya son equipos obsoletos que ya terminaron sus años de vida. Te recomendamos, pista de hielo le dice adiós al Zócalo, ahora estará en el Monumento a la Revolución. Así mismo dio a conocer que la línea 1 necesita que se cambie todo el equipo pues es la que lleva más años de servicio. Es prácticamente hacerla de nuevo pues ya tiene 50 años en servicio. No te pierdas. Podría caer nieve en la Ciudad de México. Dijo también que se ha reunido en tres ocasiones con el equipo de la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, para darles un diagnóstico de dicha situación. Dimos un diagnóstico muy puntual de los 384 trenes, de los cuales más de 100 arrumbados, necesitamos modernizarlos en su totalidad. Tenemos la urgencia y necesidad de cambiar el equipo. ¡Suscríbete al canal!